Buenos días, estimados oyentes de Radio Libertad Constituyente. Me llamo Fernando de las Serras y conmigo está Pedro Manuel González. Hola, Pedro Manuel, ¿cómo estás? Pues mira, encantado de estar otra vez contigo después de ese parón que tuve en la participación de estos programas durante las navidades por cuestiones familiares. Y nada, encantado de verte. Vamos a por ello en este año 2023, a ver qué nos trae. Sí, seguro que muchas cosas buenas. Bueno, pues hoy día 19 de enero de 2023, pues estábamos acordándonos de que a finales de 2022 Irene Montero, justo cuando publicó la ley del solo sí es sí, en noviembre del 22, dijo No se ha producido ninguna rebaja de penas ni se va a producir. Es propaganda machista. Y dos o tres semanas después, pues ya empezaron a verse las rebajas de penas y hoy en la portada del mundo aparece que la ley del sí es sí ya ha provocado la rebaja de más de 200 condenas. Pedro, ¿era propaganda machista aquello que estaba diciendo la gente o no era propaganda machista? Hombre, lo que son son los efectos legales de un principio elemental del derecho penal, que es el de retroactividad de la ley penal en beneficio del reo y la retroactividad cuando es en perjuicio del mismo. Entonces yo, yo hay, bueno, no sé si todo el mundo dice que son unos inútiles, realmente yo no lo discuto. Hay, bueno, la famosa ley de Hanlon, que no atribuyas a la maldad lo que puedes atribuir a la estupidez. Y quizás en este caso sí que sí que haya algo de esto, ¿no? Porque desde luego ese principio está recogido en nuestro código penal, no solo en el código penal, sino que la constitución, el tribunal constitucional ya se ha pronunciado en varias ocasiones que cuando se trata de derecho punitivo del orden penal propiamente dicho, no derecho a diferencia, a lo mejor del derecho administrativo sancionador, que no pertenece a un núcleo mismo de la constitucionalidad, sí en el caso de, como digo, de la ley penal. Es más, tanto la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, lo tengo aquí apuntado, el artículo 49.1, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Su artículo 15.1, que son parte de nuestro ordenamiento jurídico, asimismo recogen este absolutamente insoslayable principio de retroactividad penal en beneficio del reo. Por tanto, yo entiendo que esto es, pues era algo previsto y además, vamos a ver, que sí, que será muy torpeso lo que tú quieras, pero también hay juristas que yo sé y me constan que son juristas capaces y que tienen conocimientos jurídicos de todo esto. Yo no me termino de creer que realmente esto sea algo no calculado. Lo que ocurre es que no podemos querer un tratamiento social como el que nos aplican con esta ley e intentar eludir sus efectos secundarios. Yo creo que lo que hay es más bien cobardía o vergüenza de no reconocer el error. Si es un error, cobardía o vergüenza y si no es, si no son unos efectos sociales secundarios a lo que ellos entienden que es una medicina social eficaz, pues querer absorber y soplar a la vez, ¿no? Porque esto es como el que tiene cáncer y toma quimioterapia, sabe que se le va a caer el pelo, sabe que va a tener unos efectos secundarios y si los asume es porque entiende que el tratamiento o los beneficios que obtiene son muy superiores a esos efectos secundarios que tiene, ¿no? De hecho, yo creo que si ellos hubieran vendido esta mercancía ideológica, que no es otra cosa de esta manera, desde un principio se verían en muchos aprietos, en mucho menos aprietos que se ven ahora. O sea, antes comentábamos y si quieres vemos esas declaraciones, la declaración de esta señora Ángela Rodríguez, pues en esos chascarrillos de esa tertulia con Irene Montero que salieron por ahí, que tanto polémica han traído, creo que es la más coherente de toda esta gente y es que es la más coherente porque ella lo que dice, ¿qué pasa que ahora van a salir a cientos los violadores de la cárcel? Como asumiendo en el fondo que dice, bueno, pues sí, oye, mira, la ley es muy buena, va a ser muy beneficiosa a futuro, pero tiene unos efectos secundarios que son estos. Entiendo que es asumible socialmente que a estos señores, se les ponga, unos señores condenados por violación o por abusos, salgan antes a la calle, estando condenados o se les rebajen las penas, si a futuro hemos conseguido enderezar una situación que había y, bueno, a futuro van a ser inmensamente más beneficiosos. Si tú cuentas esto así de principio y al fin y al cabo parece que lo que hay ahí, esta señora al final, por bruta que es, quizás es la más coherente de todos ellos. Pero fíjate tú cómo funciona todo esto en el estado de partidos, que es a la que se le han echado más encima, ¿no? Porque es como si se le hubiera escapado una verdad, ¿vale? Como cuando Sánchez le dijo al periodista y de quién depende el fiscal general de estado, ¿no? ¿De quién depende? Pues ahí se le escapó una verdad. Pues a esta señora yo creo que en este caso se le escapó una verdad. Y lo que pasa es que no puedes, como te digo, estar sorbiendo y soplando a la vez, diciendo que es la mejor del mundo y olvidarte de esos efectos secundarios que tiene. Por tanto, esta señora, con todo lo que le han dicho encima, yo, vamos, desde aquí yo digo que es la más coherente de todos ellos. Sí, 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 sí. Sí, por decir exactamente sus palabras, en el Huffington Post del 13 de enero de este año, 2023, el titular le dice, Ángela Rodríguez se disculpa por sus declaraciones sobre la ley del solo sí es sí, reiterando que están descontextualizadas. Bueno, se culpa diciendo, se te jive, se manipula, no sé qué, no sé cuánto, y exactamente más adelante en la noticia aparecen citadas sus palabras, que eran, ¿qué está pasando con los violadores a la calle? ¿Qué es lo que nos echa ahora en cara en la extrema derecha? Que es como de los creadores de las personas van a ir al de Egipto a cambiarse de sexo todas las mañanas, llegan los violadores a la calle. Exactamente fueron esas las palabras de esta señora, de Ángela Rodríguez. Sí, pero, sí, Fernando, y es que esto lo que demuestra otra vez que cuando el estado del partido es decir la verdad a veces es peligroso, y que por eso nuestro lema en el MFRT está la verdad ocupando ahí un puesto importantísimo en ese lema, porque hay que decir la verdad política, y la verdad política en este caso es que si tú quieres aplicar este tratamiento, acepta los efectos secundarios, pero dilo claramente, ¿no? Porque a lo mejor también lo que pasa aquí es que tú quieres vender unos beneficios sociales propios de tu ideología, pero le estás ocultando al común de los mortales, al principio, que va a tener estos efectos secundarios que tú conoces, y eso sí que me parecería realmente gravísimo, en cuanto a un engaño total a los gobernados que votaron a esta gente porque iban a proponer medidas de este estilo, ¿no? Sí, sí, como tú dices, es chocante que la persona que dice la verdad es la que más tiene que pedir perdón. Sí, sí, sí. La persona que te está diciendo la verdad es la que tiene que pedir perdón, y las personas que te están mintiendo continuamente son las que continúan con su mentira de que esta ley está bien hecha, y bueno, criticaron a los jueces por machistas cuando lo único que hacen es cumplir lo que dice la ley escrita. Y esto nos lleva también a una polémica, bueno, relacionada totalmente, que son las palabras de Carmena, que como podemos leer, por ejemplo, en Voz Populi del día de ayer, del día 18 de enero de 2023, el titular es Mensaje de Manuela Carmena a Irene Montero. No corregir la ley del solo si es sí es soberbia infantil. Y en el sustitular dice otra perla, que es, no nos hemos acostumbrado a que una manera de hacer política es modificar leyes con criterios exclusivos de partido. Sí, no, no, dice nos hemos acostumbrado. Sí, sí, perdón, pero no he leído mal. Nos hemos acostumbrado a que una manera de hacer política es modificar leyes con criterios exclusivos de partido. Y se queda tan tranquila, y bueno, y esto no produce, no producirá ningún gran debate en televisión, pero son impresionantes las palabras. Es modificar leyes con criterios exclusivos de partido, ¿no?, con criterios de mejorar la sociedad, con criterios de que la ley sea más clara para todos los ciudadanos, o para mejorarle la vida a la gente, para proteger a las víctimas reales, no, no. Con criterios exclusivos de partido, Pedro. Sí, además, lo más estupendo de esto es cuando dice que nos hemos acostumbrado a que se modifiquen leyes con criterios exclusivos de partido. Vaya, pero es que no solo es que se modifiquen leyes con criterios exclusivos de partido. Lo peor es que se hacen leyes, las leyes, todas las leyes se hacen con criterios exclusivos de partido. O sea, no es que se utilice un criterio de partido para modificar esta ley en concreto, sino que todas las leyes, al ser los legisladores, los partidos políticos, al no existir una representación de verdad, al ser los legisladores representantes de los jefes de los partidos y no de la ciudadanía, de la nación, pues, naturalmente, que todas las leyes, no solo las que modifican otras leyes, son legisladas con criterios de partido. Hay una cosa que es muy importante y siempre, en este caso, parece que es necesario recordarlo. La necesaria coordinación que tiene que existir entre la necesidad ciudadana y la ley es imprescindible para que esa correlación exista eficazmente, que esa coordinación exista, es necesario que exista representación de los ciudadanos, representación de la nación, porque si no hay esa representación, la información precisa, que es una información que no es teórica, es práctica, es dispersa, es difícilmente articulable, esa coordinación no se puede llevar a cabo sin la representación. Es decir, esa información necesaria solo pasa al representante que se convierte así en legislador y promueve que se cubra esa necesidad legislativa, esa necesidad. Si se rompe esa cadena y no hay representación, sino esa información parte del partido, al Parlamento, al Congreso, al legislador directamente, naturalmente, que lo que se está transmitiendo es la información de la necesidad del partido, pero el partido no tiene el conocimiento necesario, esa información precisamente por su propia naturaleza, dispersa, difícilmente articulable y de carácter práctico, no llega a materializarse jamás en una ley, solo en las necesidades del partido. Es decir, tiene que haber una cadena que una la ciudadanía, el gobernado y el legislador, una cadena para que la necesidad social legislativa que tiene que cubrir una ley, llegue eficazmente a plasmarse en un texto positivo, en una ley, a través de esa legislación. Y esa cadena, el encarce de esa cadena, de esos dos eslabones de la cadena, es la representación. Es la representación. Si en vez de existir ese eslabón, metemos por medio a un tercero, digo meter por medio ya es muy exagerado, porque en realidad sería sustituir a uno que es la nación al representante de un lado y pones al partido político, esa relación de coordinación se establece entre el partido y el legislador y nunca, nunca llegará a esa información necesaria a cubrirse y quedará así, pasando cosas como las que pasan aquí. Luego hay otro tercer eslabón ya, que es la aplicación de la ley, es ya tamizar lo que es la norma, el supuesto concreto, y eso lo hacen los jueces. Para eso tiene que ser la justicia independiente. Ese sería el tercer eslabón, que uniría la necesidad social, luego vendría la legislación que la cubre, y después la ejecución por jueces independientes de esa ley. Y así funcionaría, influiría toda esa información y se retroalimentaría de tal manera que habría una coordinación de las necesidades sociales en cuanto a cubrir nuevas necesidades. Esto que ha pasado con el caso este, por ejemplo, con este tema espalmario, porque aquí lo que hay es es una necesidad de cubrir, hay una necesidad ideológica de un partido que necesita ser satisfecha a través de una ley, y es lo que ha ocurrido. Pero no tiene que ser ni siquiera una necesidad ideológica. Tú fíjate, por ejemplo, y eso es precisamente por esa naturaleza de la información que decíamos antes, que es dispersa, no está escrita, no es difícilmente articulable. Es como montar en bicicleta. Por mucho que te lea, diez mil manuales de cómo montar en bicicleta, si tú no montas en bicicleta, no vas a aprender nunca a montar en bicicleta, ¿no? Pues esto es exactamente así. Fíjate tú, esto es muy común también, no solo en estas leyes de corte tan ideológico, de carga tan ideológica, como es esta, pero por ejemplo ocurre mucho, esto en mi libro lo trato, en el tema de las nuevas tecnologías. Claro, tú fíjate cómo se crea o lo rápido que corre toda la tecnología y las necesidades regulatorias que surgen porque corre mucho más rápido la tecnología que la adaptación legal a la tecnología. Pues tema de protección de derecho del honor, protección de datos, por ejemplo, la manera de cometer delitos también telemáticamente, nuevos delitos como el de acoso a través de técnicas informáticas o de la extorsión, modalidades de delitos antiguos que se perfeccionan. Todo esto, esa información sin representantes auténticos, por eso vamos siempre detrás, porque no hay, esa necesidad social no se transmite directamente a un representante, a un diputado de distrito en este caso, que pueda llevar esa realidad social de manera directa, casi inmediata, al cuerpo legislativo, sino que son los partidos políticos que ellos están, les llega todo esto, pues como te digo, con muchísimo retraso e inevitablemente se legislará tarde y mal sobre esas mismas materias, porque no están pegados a esa necesidad social como necesariamente tiene que ser cualquier representante, estar cualquier representante verdadero de los gobernados. Claro, claro, sí, a cualquier ciudadano se le puede preguntar cómo se llama tu diputado y ninguno va a saber cómo se llama y cómo puedes contactar con él, imposible, cuál es su correo, dónde tiene su oficina en tu zona, dónde tiene su oficina, ni idea. Y sí, sí, es como si tuviera que haber un cordón umbilical entre el representante y sus 100.000 representados y a partir de ahí, a partir de ahí, esa representación que hiciera que esas necesidades de esas 100.000 personas estuvieran dentro de la Asamblea Nacional, dentro del Parlamento Español y a partir de ahí proponerse una serie de leyes para que al final reflejen lo que quiere la voluntad de la mayoría y tú puedes ver qué hace tu representante y a lo mejor pierde la moción que él propone porque hay una mayoría de españoles que a través de sus representantes sabemos que no quieren esa ley, pero al menos tú sabes que tu representante ha defendido tus intereses, va defendiendo la posición que es mayoritaria que tienes en tu distrito. Si al final lees ¿por qué hay que obedecer la ley? ¿Simplemente porque te van a dar con un palo si no la cumples o porque esa ley en parte también emana de ti? Esa ley también emana de las necesidades que hay en tu distrito y conoce tu representante de distrito. Es que fíjate es para ir más allá incluso no es que legisladores salidos de listas de partido no puedan porque no tienen la información necesaria cubrir esa coordinación social de las necesidades legislativas que existen en el cuerpo de gobernados sino es que aún yendo más allá ni siquiera pueden averiguar esos problemas. O sea, es que no pueden ni siquiera es imposible que las cúpulas de los partidos políticos lleguen a la raíz de los problemas o conozcan los problemas del día a día de las personas. Vamos a ver a ver cuando se entera, por ejemplo, la falsa izquierda del estado de partidos que al obrero le importa un huevo los semáforos igualitarios por ejemplo o los huertos urbanos o sea, que le dan lo mismo eso no es una necesidad social que emane del cuerpo de gobernados eso es una necesidad ideológica que no hace del partido que luego se extrañan de que esta gente van y votan a extremas derechas y que lo vamos a ver si es que estás absolutamente despegado de la realidad social pero eso no es porque ellos sean pues muy vanidosos y no se quieran bajar a las calles como dicen también muchas veces que se les llena la boca sino porque es que es absolutamente imposible que en un sistema del legislativo el que el legislativo se encargue a listas de partidos es absolutamente imposible no ya solo que las necesidades reales sociales sean satisfechas con legislación ética sino ni tan siquiera que se lleguen a averiguar cuáles son los verdaderos problemas de los gobernados eso solo puede pasar y se puede dar lugar a esa coordinación con verdaderos representantes con verdaderos representantes que tienen que estar pegados a su distrito sin un partido político y menos si encima es estatal un partido político estatal pagado por el estado es absolutamente imposible esa labor primero de detección del problema que debe ser solucionado con una nueva ley o reformando otra otra anterior y en segundo dar la solución o por una o sea y darle la solución es absolutamente imposible que ninguna de la información precisa para esas dos operaciones imprescindibles tuviera lugar claro con el sistema actual de partidocracia porque un diputado va a querer votar lo mejor para el pueblo ya no hablo de la circunscripción imagínate que hablaríamos de una circunscripción si usted ni siquiera puede saber lo que es lo mejor primero no puede saber que es lo mejor porque no tiene contacto con sus votantes porque es que ni siquiera sabe de qué distrito lo han votado ni sabe quiénes son sus votantes no tiene ningún contacto con ellos segundo lugar él no está ahí por las personas que han votado al partido él está ahí porque lo han puesto más arriba o más abajo en la lista del partido en esa lista por lo tanto él no se debe a los ciudadanos no se debe venga voy a votar sí o no pensando en pues mi circunscripción de Murcia o de Extremadura no no él lo hace simplemente pensando a ver que me ha puesto aquí que quiere que yo vote que vote a venga voto que sí y ya está que de dos me ha puesto me ha puesto dos venga voto que no me ha puesto tres dedos el jefe venga pues entonces me abstengo pero eso no es ni conocer los problemas ni votar en consecuencia en el parlamento es simplemente seguir órdenes del que te ha puesto ahí por lo tanto tenemos que luchar contra la partidocracia porque este sistema no nos representa y es un disparate auténtico y volviendo a la ley de la que estábamos hablando antes es una muestra de que lo único que quieren es seguir sacando leyes en un determinado sentido sea bueno sea malo salga la gente a la calle no salga la gente el caso es que después de una legislatura pues tiene que sacar una ley que ella dice que es feminista que ella dice que va a proteger a las mujeres que ella dice que va dice un montón de cosas pero luego los hechos son otros pero tenía que sacar su ley porque tiene que sacar una nueva ley cada partido nuevo que llega al gobierno cada nuevo gobierno pues tiene que sacar su ley de educación su ley feminista su ley en varios sentidos para que parezca que están trabajando por el pueblo que están haciendo algo pero luego sirva o no sirva para nada ahí siguen y luego si están en la oposición pues más fácil todavía no tengo ni siquiera que sacar leyes no me critican simplemente criticar al gobierno y esperar a que vuelva a ganar mi partido o mi grupo de partidos el poder durante cuatro años más sin responsabilidad de gobierno sin responsabilidad ante los ciudadanos y sin que los ciudadanos podamos quitar ni al gobierno ni a nuestro representante porque no sabemos quién nos representa directamente no sabemos cuál es el diputado que nos está representando a cada una de las circunscripciones así es aquí también y también siguiendo ya el concreto caso de esta norma en el titular que has leído tú hay una cosa muy importante que dice bueno porque en primer lugar por qué han causado tanto revuelo estas declaraciones de Manuela Carmen hombre porque se supone que Manuela Carmen es una señora muy de izquierdas y que vaya como es que dice lo que tú has leído aquí no corregir la ley del solo es si es soberbia infantil pues eso parece esta señora está escupiendo contra hacia el cielo porque ella no es de estos también y tal yo respecto a ese análisis que hace Manuela Carmen de si es soberbia infantil o no es soberbia infantil antes tú y yo Fernando lo hemos visto antes de empezar a grabar y decíamos esto que ese análisis que tú y yo hacíamos y que ahora vamos a exponer creo que no se había hecho ni se ha hecho a lo mejor me equivoco en ningún otro en otro medio pero yo es que y Fernando y yo lo hablábamos antes creemos que esto no es en realidad soberbia infantil sino no querer empeorar su situación de cara a sus futuros votantes porque hay que explicar esto un poco despacio porque puede ser un poco complicado de entender yo nosotros creemos que si no se recula en en esta norma si no se hace una reforma legal de la misma que diga que sí que tiene efectos retroactivos si no se puso en su día una disposición transitoria no es por error o por idiotez en este caso la ley de Hanlon no enfría el juego sino porque hay un hecho cierto ya no se puede arreglar ya no se puede arreglar esto es irreparable cualquier norma que se hiciera ahora diciendo que carece de retroactividad frente a los ya condenados sería absolutamente ilegal sería inconstitucional porque esto es como cuando se cae un vaso y se rompe por mucho que quieras poner los los pegar los pedazos eso no sale y es que al haber tenido vigencia aunque hubiera sido solo un día al que ya está condenado por este tipo de delitos con penas más graves le permite ponerse en ese punto temporal en que efectivamente esa rebaja penal había tenido lugar entonces dado que la entrada en vigor de la norma ha tenido ya lugar y no se puede borrar el pasado no se puede borrar se le permite a ese a ese reo se le permitirá ponerse en ese punto y luego tú lo arreglarás con una reforma ahora que venga a futuro desde luego vale pues lo puedes poner para lo que venga pero los que ya están condenados si esta norma ha tenido entrada en vigor después de su condena ellos van a poder seguir a ese punto a ese punto por mucho que después se vuelva a cambiar para decir que no es retroactiva pero el principio de retroactividad le permite ponerse en ese punto en el que fuera solo un solo segundo hubiera tenido esa ley esta ley que nos ocupa hubiera tenido eficacia entonces ¿qué pasa? aquí hay jueces también pues Romina por ejemplo aunque parece que esto no se ha alterado pero está Victoria Rosel hay jueces que yo creo que ellos les habrán dicho ¿qué podemos hacer ahora para arreglar esto? le habrán dicho mira quien conozca los principios esenciales del derecho penal le dice la habéis cagado o en el caso de que supongamos como hemos dicho antes que sea una equivocación y esto ya no tiene solución entonces ante si tú tienes un informe jurídico de tu propio partido o de personas afines a tu partido que sean juristas con conocimiento del derecho que te dicen esto ¿tú qué harías? hacer una ley que modifica la anterior y que sabes que al poco te va a decir el tribunal constitucional o algún juez planteará una cuestión de inconstitucionalidad alguien llegará hasta las mismas más altas instancias señalando que eso es absolutamente ilegal que es ilícito y que contradice el elemental principio de retroactividad en beneficio del reo ¿para qué? para quedar otra vez quien ha vuelto a legislar en ridículo es decir se echó algo mal y para corregirlo encima te van a decir que esa corrección está mal o sea dos errores en lugar de uno pues nada mejor que eso sostener ya no en mendalla R que R y sostener sostener que los jueces son unos machistas que aplican mal la ley que la ley no necesita ser cambiada ¿por qué? porque sabes que si haces lo único que puedes hacer que es legislar para modificar esa modificación te van a decir luego que es ilegal porque es contrario al principio de retroactividad de la ley penal en beneficio del reo entonces pues claro que te digo la huida para el lente absolutamente huir para el lente sostener ya en el mendalla es realmente lo que yo creo que este análisis no se ha hecho por ahí en ningún medio de los habituales que hemos visto pero yo llamo a reflexionar sobre esta cuestión porque creo que es bastante importante o sea no reculas por soberbia no es una cuestión de soberbia infantil como dice Carmela sino en realidad es una cuestión de ocultar las vergüenzas no es soberbia es vergüenza realmente que intentas mitigar los efectos negativos no de la ley que has hecho mal sino de las consecuencias de haberla hecho mal y de rectificar para que te digan que esa rectificación es igualmente mal sí en partidocracia pues como la mentira impera es más importante lo más importante no es que si te equivocas lo corriges sino no asumir el error en esta partidocracia si asumes el error tiene peores consecuencias políticas que si admite el error lo dices abiertamente y lo modificas claro pues todo lo que tú has dicho a mí me gustaría resumirlo así en Román Paladí a que si ahora mismo si hoy se publicara la ley que había antes de la de solo si es sí si hoy si hoy se publicara mañana el que el que condenaran mañana o bueno sería después de la comisión del delito ¿no? yo no lo sé muy bien pero a partir de ahora si se condenaría con lo que había antes con las penas más graves que había antes pero el que no haya condenado ¿perdona? momento listo a la sentencia pero los que se hayan condenado hasta ayer esos sí que se pueden sí que se pueden beneficiar del cambio que ha habido en los legislativos porque mientras ellos estaban condenados la ley del solo sí es sí ha sido de aplicación exactamente ya ha estado en vigor y se pueden situar en ese punto ese punto temporal claro es que es que le beneficia al reo eso no tiene es que no tiene solución tú no puedes borrar lo que ya está hecho esta ley ha entrado en vigor y ha tenido una una vigencia entonces llegados a este punto es que fíjate si es que estas son ignorantes y tontos porque lo que han criticado y volvemos a lo que decimos antes a esta señora Ángela Rodríguez a la número 2 del Ministerio de Igualdad en realidad la postura inteligente sería decir señores sí ¿qué pasa? va a haber unos pocos 200 300 500 que se van a beneficiar pero a partir de aquí estos señores la situación vamos a acabar con esta situación y vamos a castigar de la manera que nosotros desde nuestra ideología entendemos que es justo este tipo de conductas de los abusos sexuales es decir con esta ley vamos a tener ese efecto secundario pero los beneficios que vamos a obtener los superan con crece y así has callado a la oposición o sea ¿qué más pueden decir los demás? o sea pues bueno esa es tu postura yo puedo discrepar de eso o puede discrepar la víctima desde luego la víctima discrepará pero tú puedes decir esto ¿no? o sea perfectamente yo creo que es la postura coherente y que menos problemas les hubiera costado asumir cuáles son los efectos colaterales que tiene una norma pero que ellos consideran que supera sus ventajas a esos efectos colaterales que tienen y es que sería así de sencillo pero es lo que dices tú eso implica perder fondo de comercio en cuanto a votantes porque todas esas víctimas pues no te van a volver a votar evidentemente ¿no? o sea ese triaje legal no lo van a aceptar tan fácilmente entonces claro eso tiene un coste electoral evidentemente y por eso es mejor pues o o solo hay dos explicaciones o eres tonto o eres malo y ninguna de las dos como hemos dicho antes ninguna de las dos desde luego es nada satisfactoria para quienes han hecho esta chapuza sí sí y a mí lo que me da pena de todas estas polémicas porque en el fondo son bueno sí tiene su incidencia evidentemente hay gente que si que si ha sido condenada y ha sido culpable pues evidentemente todo el peso de la ley sobre ello pero hay que ver cómo todas estas cosas que hablamos dentro de la partidocracia hacen que luego no pensemos en las cosas realmente importantes es decir yo no veo nunca los partidos políticos ni ni al igual que no paran de darle mucho bombo a estas leyes yo nunca lo oigo hablar de vamos a reducir las listas de espera de seis meses a cuatro meses en la seguridad social de media o hemos hecho todas estas medidas para que si viene otro COVID tengamos un montón de respiradores más y hemos calculado que en vez de haberse muerto tantos miles de personas en la anterior crisis en la anterior pandemia se morirían mucho menos por un virus de estos aéreos lo realmente importante para la sociedad de eso no se habla simplemente se habla de los disparates que hacen políticos ineficaces ineficientes y que hacen escriben lo contrario lo que quieren conseguir en vez de centrarse en las cosas que si se pueden mejorar para la sociedad mira el otro día el otro día no ayer que leche en un juzgado aquí de la Comunidad de Madrid pues había que visionar una prueba que se aportó en CD porque resulta que como todo se graba en CD pues se aporta en CD y decía la juez que es que a ver cómo lo hacían y al final consiguieron ahí hacer un invento para que se pudiera ver porque se les habían llevado los ordenadores que tenían para el CD y con eso de la modernización nos habían puesto unos portátiles y ya no tenían para CD entonces el quema de la inversión de justicia y la juez pues muy sabiamente dijo es que nosotros la justicia no es la seguridad social ni somos hacienda nosotros no recaudamos solo estamos aquí para solucionar los problemas de el común de los mortales ¿no? claro pues eso no vende ¿por qué no se invierte en la justicia por ejemplo? oye que es mejor inauguras un tramo de carretera cortando una cinta o pones una primera piedra a una ciudad de la justicia que luego no se hace como hizo Esperanza Aguirre aquí en la Comunidad de Madrid que estará allí muy bonita criando musgo o dedicas a lo que tú has dicho a sanidad o nada o lo dedicas a esas cosas o a lo que te es útil hacienda que recauda seguridad social que recauda pero la justicia por ejemplo al fin y al cabo pues mira al fin y al cabo lo único que le reporta a la clase política la clase gobernante eso puede ser llegar a ser problemas ¿no? por eso se ocupan tanto precisamente de que no sea la justicia independiente tampoco en España entonces pues así nos va y eso es lo que ocurre lo que decíamos un poco antes sin verdadera representación es imposible detectar los problemas sociales que deben ser coordinados a través de leyes ni luego pues positivizar las medidas oportunas para que le manda la sociedad para coordinar para acabar con esos problemas que se plantean a través de verdaderos representantes pues nada Pedro si no tienes nada más que añadir yo creo que hay bastante además para que aquí yo creo que es un problema quizás un poquillo más corto tampoco no sé qué tiempo llevamos pero a lo mejor tampoco ha sido mucho más corto al final porque nos hemos enrollado bastante pero creo que hay dos o tres ideas que creo que merecen pues pensarse un poquito como estas que hemos visto de los verdaderos motivos que subyacen a este sostene ya y no en vendalla del gobierno respecto a la ley del solo sí es sí que a lo mejor no es que sea tanto soberbia sino que es prevención para no seguir haciendo más el ridículo introduciendo modificaciones o reformas de la ley que saben que serían inaplicables y declaradas ilegales como el consiguiente nuevo ridículo y el tema de la representación tan importante que hemos visto de la necesaria coordinación entre el representante entre el que tiene que hacer la ley y el que la demanda sí esas han sido las dos líneas fundamentales pues muchas gracias por todos tus criterios Pedro ha sido un placer gracias a ti y gracias a todos nuestros proyectos de libertad constituyente un saludo un saludo Gracias por ver el video.